Selena Gomez y Miley Cyrus lanzarán nuevas canciones el mismo día y ahora están ayudándose a promocionarlas entre ellas. Cualquiera que haya crecido viendo Disney Channel en la década de los 2000 debe saber que dos de las estrellas más grandes de la factoría en ese entonces fueron Selena Gomez y Miley Cyrus, ya que ambas tenían sus propios programas. Y es que mientras la fundadora de Rare Beauty protagonizó los hechiceros de Waverly Place, Miley hizo lo propio en Hannah Montana, donde Selena curiosamente aparecía en ocasiones dando vida al personaje de Mikaela. El asunto es que esto es algo que sumado al hecho de que ambas salieron con Nick Jonas más o menos por la misma época hizo que durante mucho tiempo se especulara que entre ellas existía una gran enemistad. Sin embargo, ya sea que esto haya sido cierto o no, esta semana ha quedado claro que cualquier rivalidad que pudo existir entre las también cantantes ya ha quedado en el pasado. Si has estado al pendiente de las redes, seguramente en estos momentos ya debes estar al tanto de que Miley y Selena se encuentran a unos días de sacar música nueva. De hecho, ambas han programado el lanzamiento de sus respectivos sencillos justamente para el mismo día. Una coincidencia que lejos de ponerlas a competir, las ha llevado a apoyarse mutuamente. Hace unos días, a través de sus historias de Instagram, Selena compartió un fragmento de lo más divertido de Hannah Montana, en el que ella y Miley aparecen acusándose mutuamente de cantar mal. A grandes rasgos, en el clip, Miley, sumergida en su personaje, se muestra contestando una llamada telefónica. Pero, luego de que ella pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Qué te gustaría darme? El personaje de Gómez, del otro lado de la línea, le responde, me gustaría darte lecciones de canto, porque acabo de escuchar tu nuevo sencillo. Bajo el nostálgico video, la fundadora de Rare Beauty escribió, Miley Cyrus y yo tendremos un sencillo pronto, y lo lanzaremos el mismo día. Hemos sido amigas desde que solíamos ser jóvenes, emocionada por el 25 de agosto. Palabras que, además de demostrar que entre ellas ya no hay ningún tipo de rencor, hacían un guiño al título de la próxima canción de su colega, la que justamente llevará por nombre You Sto Be Young, es decir, solíamos ser jóvenes. Y claro, como era de esperar, este fue un post que no tardó en llegar hasta Miley, quien en respuesta a Cell compartió el mismo clip icónico en su propio Instagram con una leyenda ingeniosa. Selena y Miley anuncian sus nuevos sencillos con una hora de diferencia, bromeó Cyrus en su publicación, agregando el título de su canción You Sto Be Young, para reiterar así el hecho de que las dos se conocen desde hace ya bastante tiempo. En realidad, esta no es la primera vez que Cell muestra su apoyo a la carrera de Cyrus. Hace unos meses, la actriz y cantante celebró el lanzamiento del último álbum de la ex Hannah Montana, Summer Vacation. Así pues, aunque desde hace mucho ambas habían demostrado que no había rencores entre ellas, ahora la casualidad ha querido que las dos publiquen el mismo día sus nuevos singles. Ahora, la casualidad que ha querido que las dos publiquen el mismo día sus nuevos sencillos, ha permitido que ambas reiteren que no hay ninguna enemistad. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.